Él me tiró a mí y la tenía, no, yo hago que él haga todo, yo lo manipulo, yo le voy a decir que no te tira a ti, yo le voy a decir que no sé qué Y yo dije, si el zorrito es el que más le tira mierda al Juan, es el que más le tira mierda a la Kim, entonces tú lo manipulas, pendeja Oigan, en el video que subí hablando de Kenia y Zorro, puse demasiadas pruebas y una de ellas fue un audio que me mandó mi prima Mon Pantoja Ese día me estaban tirando hate a mí porque yo era prima de Juan y fui a la casa de Kenia Entonces ella me dijo, no te preocupes, a ti no te van a tirar, no te va a tirar zorrito porque yo controlo lo que él publica Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos Juan de Dios Pantoja explota y saca a la luz todos los problemas con Kenia Oz Y confesó que ella es quien manda al zorrito youtubero a insultar a Kimberri Loaiza Una de las pruebas fue un audio de Mon Pantoja, en el cual confirma que Kenia controla el zorrito Además dice que es una pendeja y una loca, ¿qué opinan ustedes? Y en otras noticias, ayer grabé un video para YouTube Ya está arriba en el canal del Supertrucha, no está público Le pedí al Supertrucha que me dejara subir un video en su canal Realmente lo vi muy necesario, espero que la gente lo mire completo, está muy largo Pero espero que se den el tiempo y antes de opinar lo vean completo Creo que es necesario que se den cuenta que uno ya está enfocado en otras cosas y normal pues O sea, todo el tiempo están viendo como picarle la cresta a uno Si se dan cuenta yo tengo más de un año sin hacer videos en YouTube Ya mi canal de 20 millones de suscriptores lo oculté hace mucho tiempo, o sea, hace más de un año Y aún así, o sea, para todos los que decían que yo era el que buscaba las polémicas Pues ahí está, la prueba de que ni siquiera tengo canal de YouTube y siguen y siguen Y es porque golpean al lobo hasta que muerde para poder decir que el lobo es el malo Pero en real, ni siquiera estoy hablando de esos rows en el video que grabé ayer Porque no tienen ni relevancia, o sea, ya son cosas que ya son viejas, ya las han dicho, no se han comprobado O sea, son cosas que ni importan De lo que hablé en ese video que grabé ayer son de otras cosas, de otro tema Que no sé si sacarlo hoy el video porque siento que se va a desviar, o sea, de pura casualidad Resulta que en la madrugada me volvieron a dedicar otro rows, me volvieron a dedicar otra canción De verdad, si esperan una respuesta, una reacción a esos rows, no la van a tener Porque lejos de molestarme, me siento halagado por ser la persona con más rows dedicados Imagínense cuántos equipos de trabajo he puesto a trabajar para mí Sin tener que yo pedirlo, o sea, yo simplemente existo Y por allá me dedican canciones, hacen megaproducciones, hacen videos, pues, con gastos Y yo ni en cuenta, o sea, yo tengo más de un año sin hacer videos en YouTube Y aún así siguen las alabanzas al tío JD No me molesta porque de verdad yo sé que soy muy importante en sus vidas Yo me doy cuenta que, pues, a los de Badabunza las dejé bien enterradas y real Yo les dije que iban a estar sacando cosas poco a poco porque de verdad no creo que me superen Yo creo que faltan unos cuantos años para que me superen Porque de verdad sí los dejé en la lona, o sea, fue un knockout súper duro y no lo van a superar pronto No tengo que criticar a Lisbeth, bien por ella Yo realmente lo que veo en ella es que es una chica, una madre Que está cuidando su patrimonio Porque César Morales, el dueño de Badabun, es su hombre Y obviamente tiene que cuidar su negocio Y no me sorprendió para nada que su Rose comenzara hablando de Badabun Porque sé perfectamente que viene de parte de Badabun Y no pasa nada, está bien Ojalá algún día me superen Yo sé que no ha sido fácil superarme porque me ven y ven que sigo teniendo éxito Ven que la seguimos rompiendo y ellos no se han podido recuperar O sea, si ustedes ven su canal de YouTube, pues da tristeza la verdad Uno como creador sabe que ni siquiera para apagar los videos les da Y da tristeza, pero ellos se metieron en el problema, yo no, ellos lo provocaron, yo no Entonces total, o sea, nosotros seguimos rompiéndola y ellos se dan cuenta Yo sé que lo ven Nosotros, pues, aunque no quieran reconocer los éxitos, gracias a Dios La gente nos los ha dado Los premios también nos los han dado Entonces Estoy contento con mi fandom, muy agradecido Los amo demasiado, gracias por todo su apoyo incondicional Y pues no, no me afecta No se preocupen porque Sé que es triste, no me alegra tampoco la desgracia de ellos Pero pues, ellos se buscaron los problemas Así que ni modo El video que les dije que grabé ayer Realmente Es para exponer ciertas cosas del zorro y de Kenia Realmente no pensé volver a hablar del tema Pero Intenté regalar las cosas varias veces por privado y no se pudo, familia, de verdad Ese video está largo pero tiene demasiadas pruebas Demasiadas pruebas Conversaciones de whatsapp que yo he tenido con Kenia incluso Y pues nada, o sea Espero que antes de opinar cualquier cosa lo vean completo porque Siento que Siento que No No dije nada que no sea cierto Entonces espérenlo Oigan En el video que subí hablando de Kenia y zorro Puse demasiadas pruebas Y una de ellas fue un audio que me mandó mi prima Mon Pantoja En el cual me cuenta su experiencia cuando fue a casa de Kenia Lo único que quiero decirles es que No la vayan a agarrar contra Mon porque Ella no está haciendo nada malo Ella simplemente está molesta Porque Una persona que ataca mucho a su primo En redes sociales Se maquilla como que no lo hace Cuando en realidad sí Entonces es una cuestión de familia Yo creo que Es su deber y fue su deber contarme Porque somos familia Ella y yo crecimos juntos La quiero demasiado Y yo voy a dar la cara por ella Yo voy a dar la cara por ella Mon No se ha involucrado en polémicas Yo no la he visto haciendo videos de polémicas Ella No busca polémicas Si quisiera Ya hubiera dicho muchísimas cosas Porque tiene mucho que decir Pero ya Allá a ella Así que por favor Todo mi fandom Quiero Que si ven Que critican a mi prima Por decir la verdad Por expresar Su coraje Ante una injusticia Por favor defiéndanla Que se den cuenta Que no está sola Y Y no la vamos a dejar sola jamás Ella es una niña buena Y está luchando por lo suyo Así que Vamos a respetar eso Y Y pues nada Para mí hizo bien Al contarme ¿Por qué? Porque O sea Es una injusticia Y la gente lo tiene que saber Entonces Mon Pantoja A través de sus historias de Instagram Habla sobre el audio Que utilizó Juan de Dios Pantoja En su video Y dice Que ella estaba muy molesta En ese momento Debido a todo el hate Que le estaban tirando A Kimberlilo Aiza ¿Qué opinan ustedes? Chelito sé que es súper necesario Que haga estas historias Sé que las están esperando Bastante Para ponernos en contexto El día de hoy Cuando yo subí un video En donde me vi involucrada En donde hablé mal De una persona En donde ofendí A una persona Y sé que eso estuvo mal Tengo que reconocerlo Y pedir una disculpa Por eso Lo que pasó ese día Es que yo estaba Un poco molesta Bueno Bastante molesta Porque entraba A redes sociales Y estaban criticando Bastante a Kimberlilo Estaban criticando Bastante al Juan Bueno Eran demasiadas las críticas Hacia Kimberlilo Y eran de parte De Zorrito Entonces yo me acordé Que el día que yo conocí A Kenia Ella me dijo Que ella podía Controlar lo que Él publicaba O no publicaba ¿Si entienden? Ese día me estaban tirando Hate a mí Porque yo era prima de Juan Y fui a la casa de Kenia Entonces ella me dijo No te preocupes A ti no te van a tirar No te va a tirar Zorrito Porque yo controlo Lo que él publica Y créanme chelitos Que es lo último Que hablo Sobre esta polémica Que ni siquiera Es mi polémica Que me veo involucrada Desgraciadamente Pero También Entiendan Esa parte De que hablé así Me expresé así Porque ¿Quién acepta El contenido De una persona Que habla mal De otra persona Que critica cuerpos Que critica Una bebé Que critica Una familia Que critica Influencers Porque no nada más A Juan y a quien Critica A quien Se le atraviese O sea literalmente Literalmente Eso no No me parece justo Estar criticando cuerpos Que es por lo que más Nos preocupamos Que es lo que más Queremos cuidar de nosotros Es una estupidez Pero bueno Es todo Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!